hola acuario como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver qué energía viene para ti es una lectura semanal y es una lectura para la semana del 25 de abril al 1 de mayo bueno la carta del 5 de bastos habla de problemas discusiones altercados obstáculos vamos a ver esa carta en sí suma sacerdotisa vale lo primero que veo es un bloqueo en tu interior acuario bien que esta semana por lo que sea pues digamos como que vas a notar más todavía esa energía que están hablando de un bloqueo en tu parte interna tu parte interior pero vamos a ver por qué y qué es lo que quieren decirte no sobre esto la carta del loco tú tienes un sueño acuario es un sueño grande no digamos pero ese sueño es como que no se cumple no llegas a poder cumplirlo vale el bloqueo que yo veo en la parte interior tuya siendo que viene por la parte paterna en muchos casos no en todos en muchos casos viene por la parte paterna puede ser que hayáis vivido algo con el padre o bien una falta del padre o bien alguna situación negativa con el padre que os ha dejado huella y esa huella la tienes a día de hoy como bloqueo interno entonces te hablan de que es muy necesario sanar esto sanar esto porque eso lo llevas dentro de ti lo llevas a tu espalda y eso es como una mochila que llevas que no te deja fluir en tus energías bien por otro lado yo veo una vocación en ti muy grande una vocación que tú tienes que te has quedado con ganas de conseguirlo pero te dicen que no es imposible para nada no es imposible vale hay como es una semana donde hay un cambio en esa energía que tú vas a pasar de pensar yo no puedo conseguir esto vas a pasar a pensar yo sí puedo conseguir esto y de hecho lo vas a ver lo vas a ver por tus propios ojos bien hay un cierre de ciclo aquí muy importante muy muy importante bien vale y lo siguiente que veo es en la parte del amor en la parte del amor algo está pasando con una persona hay una persona importante para ti una persona que puede ser de signo cáncer o de signos de fuego que son sagitario leo aries pero algo ocurre con esa persona algo está ocurriendo bien y yo siento como que tú te has encontrado piensas tal vez yo me he encontrado con esta persona pero no en el justo momento que tenía que ser no en el mejor momento de mi vida porque porque aquí alguno de los dos puede ser que estáis con otra relación o tú o él o ella no entonces yo siento que es una semana donde hay mucho bloqueo tal vez con esa persona pero a la misma vez va a pasar algo importante y es lo que vamos a ver ahora después porque este 10 de espada me habla de cierres no hay un cierre aquí de ciclo volvemos a lo mismo entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir voy a sacar dos cartas más si es que va a ocurrir algo inesperado que es el caballo de espadas y en las de espadas fíjate que hay ya un ciclo porque ya tenemos aquí dos hacen algo va a pasar con esa persona acuario algo muy fuerte vamos a ver qué es un digo muy fuerte porque es algo que directamente te dicen que tú ahora mismo puede ser que no lo esperes bien vale tener en cuenta que es la energía de la semana o sea que quiere decir que es una persona que a lo mejor los solteros vais a conocer ahora pero vais a pensar jolín he conocido a la persona de mi vida en el peor momento porque está con pareja porque yo estoy con pareja o sea tú no tú si eres soltero no o sea que esto puede explicaros tanto a los que tengáis pareja como a los solteros bien alguien tiene otra relación vamos a ver vamos a preguntar por esa persona hacia ti no qué es lo que va a pasar porque yo veo que va a pasar algo también te digo esta persona acuario y veo como que te tendría que confesar algo hay algo que a lo mejor no te ha confesado no te confiesa de primera hora la carta del rey de copas signos de agua cáncer de nuevo escorpio piscis y esa carta habla de la parte emocional también bien caballero de copas hay como un ofrecimiento por parte de alguno de los dos hay como algo que se ofrece junto con esa persona vamos a ver qué es paje de copas se mueve mucho las emociones esta semana 6 de copas rey de pentáculos 8 de bastos el ermitaño y el paje de espadas bien viene una noticia acuario viene una noticia de pronto los que ya conozcáis a esta persona y es una noticia muy rápida y siento que son para decirte aquello que nunca te ha dicho qué es lo que no te ha dicho que tiene sentimientos por ti los acuarios que sea una persona que vais a conocer esta semana yo lo que siento es como que esta persona vais a conocerla por mediación de otra persona entonces de igual no nos vamos a meter que si es una persona nueva que si es alguien que tú ya conoces cada uno lo lleváis a donde os pertenezca bien porque si no va a ser un lío y no quiero complicar la lectura pero en la noticia esa persona se presenta sin que tú lo esperes se presenta entonces te vas a quedar un poquito en shock porque tú no esperas que esa persona se presente de golpe y porrazo la carta del 10 de copas y paje de pentáculos bien hay un añadido más el añadido más es que alguno de los dos tenéis pareja pero también tenéis hijos alguno de los dos y aquí puede estar la complicación el por qué alguien dice he conocido a esta persona pero en el peor momento bien todo es una prueba dice los guías a mí me dicen ahora mismo los guías todo es una prueba acuario todo así que vamos a ver qué es lo que va a pasar definitivamente la carta fijaos que se mueve muchísimo las emociones porque no hace nada más que salir cartas de agua vale a no ser que tu persona especial sea de agua reina de copas esa persona lleva mucho tiempo pensando dónde tiene sus sentimientos eso es lo que va a pasar esa persona no daba un paso tal vez o tú no lo dabas porque teníais otra relación pero la relación queda fuera completamente fuera vale por qué porque aquí alguien va a ver dónde tiene sus sentimientos y con quién quiere estar de verdad entonces hay como una especie de ruptura con qué con la persona que no hay sentimientos bien tres de pentáculos el juicio reina de bastos el colgado signo piscis as de bastos as de copas el obstáculo se rompe acuario completamente hay un obstáculo que podría llevar mucho tiempo meses tal vez puede que un año más algunos vale y de pronto el obstáculo desaparece el obstáculo se rompe ¿por qué se rompe? porque alguien se atreve a dar el paso que nunca se ha atrevido antes eso es lo que pasa a ti esto te deja un poquito en shock la noticia acuario muy en shock vale digamos como que no te lo vas a creer dos de bastos tomas de decisiones y caballero de pentáculos veo otra cosa además alguien se marcha de un hogar alguien se marcha directamente de un hogar bien al que le toque se marcha porque está mira yo lo que veo es como que la situación ha llegado ya a un cúmulo y a un límite donde ya aquí alguien no aguanta más y como no aguanta más pues da el paso bien me dice mucho la letra J no sé si es tu inicial o el inicial de esta persona vale mira advertencia esto que va a ocurrir con esa persona vale o sea aquí el que dé el paso y deje a la relación que tiene actual que no le que no quiere mantener no tiene sentimientos ya avisan avisan que la otra persona la que es dejada digamos como que va a remeter vale no se va a quedar tan conforme al principio y va a remeter cuidado porque la energía de esa persona es complicada a mí me hablan de mentiras muchas mentiras de esa persona y una energía muy hostil una energía muy fuerte y una energía muy negativa y muy complicada una persona problemática vamos eso es lo que veo una persona problemática lo que tú tienes que estar pendiente es de cualquier problema o intento de problema que esa persona vaya a dar eso es lo que tienes que estar pendiente bien y por supuesto mantener los límites con esa persona bien definidos vale o sea que esa persona no llegue no llegue a hacer daño ni a ti ni a tu persona bien ahora bien aquí están hablando de una relación de triángulo claramente vale por eso os digo que muchos acuarios lo tendréis por vuestra parte o por parte de esta persona pero aquí me muestran a mí un triángulo y hay un contraataque de esa persona yo siento que tú ya sabes que esa persona está por ti tú lo sabes esa persona va a dar el paso puede ser que tú también lo sepas que lo intuyas que está a punto algo de pasar porque yo siento que tu intuición es muy fuerte tú sientes como que algo está a punto de pasar bien pero que sepas que hay que estar prevenido y preparado de esa persona porque es complicada vale vamos a ver si hay alguna situación más importante que mostrar acuario 4 de pente 8 de pentáculos 8 de pentáculos 9 de bastos 8 de copas la persona se marcha desde luego completamente y esa relación termina para siempre la carta de la muerte y hablando un final rotundo con esa otra relación porque esa otra relación es como bueno que era una relación sin amor sin sentido donde se podía estar manteniendo a lo mejor simplemente por eso porque había hijos ¿no? en muchos casos los casos que no haya hijos puede ser otro tema tema de intereses temas familiares lo que sea 10 de pentáculos 9 de copas 2 de pentáculos y la carta del mago tú siempre yo creo que tú siempre has sabido que en el fondo muy muy en el fondo más tarde más temprano esa persona daría el paso yo siento que sí tú siempre lo has sabido o sea que tú has tenido esa intuición siempre y has dicho eso tiene que pasar más tarde más temprano algún día ¿vale? posiblemente lo que yo te dije al principio esa persona no te ha confesado que tenía hasta qué punto sentimientos por ti yo siento que no que no te lo ha confesado del todo y ahora ahora es cuando va a confesarte realmente hasta qué punto tiene sentimientos por ti así que acuario prepárate esta semana porque la noticia te llega así de improviso bien pero la noticia es como es como algo que se está aproximando aproximando hasta que va a pasar pero el aviso de esta semana más importante no es la noticia esta sino el aviso es esa otra persona cuidado con esa otra persona bien bueno acuario aquí os dejo dejadme en like suscribiros activar la campanita os recuerdo que os dejo aquí debajo del título como siempre os digo redes sociales el canal de meditaciones y el enlace también al canal de investigación paranormal donde participo nos vemos acuario en tus siguientes lecturas que paséis muy buena semana y y y y y y y y